Gobierno regional y empresarios de nuevo protagonizan una firma que puede facilitar la vida de los que crean trabajo. Es el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas, que con 54 medidas pone en orden y depura las trabas en el trato con la administración. Solo la reducción de 31 procedimientos afecta ya a 500.000 solicitudes. Con la firma de este plan lo que pretendemos es dar un paso más para resolver uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar nuestras empresas, como es el exceso de normativa. Una cuestión, la de la sobreregulación, que afecta no solo a las empresas, sino en consecuencia también al crecimiento económico. Además, es solo el primer paso. Yo creo que para ser el primer año es importante. Estamos incluso ya trabajando para la simplificación de procedimientos en el ejercicio 2017. Eliminación de cargas y costes, ampliación de plazos, cambios en la forma de interrelacionarse con la administración, que van también de la mano de la administración electrónica cada vez más presente. El objetivo muy claro. Intentar hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Y ahora diré que de entre todo el universo de ciudadanos a los que le queremos hacer la vida más fácil, queremos dar prioridad y preferencia a quienes tienen intención, cada vez que se levantan, en generar empleo y riqueza. 31 de los 54 procedimientos que van a reducir esas cargas forman parte del plan firmado hoy. Y las 23 medidas restantes las formularon los empresarios en el Pacto por la Recuperación Económica firmado este mismo lunes.